Bienvenidos una vez más a SNS Noticias Buga, saludamos a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de su canal local y a quienes nos ven a través de la página www.bugavision.com en todo el mundo Las siguientes son las noticias Mucha atención, el director nacional del INPEC se reunió en Buga con jueces y magistrados para tocar el problema de hacinamiento que tienen las cárceles del país y buscar en conjunto una solución efectiva que ayuda a descongestionar los centros carcelarios A raíz de los graves problemas de hacinamiento que tiene la mayoría de los centros carcelarios del país el director nacional del INPEC, el general Gustavo Ricaute Tapias, se reunió en Buga con los jueces y magistrados del Valle del Cauca para solicitar ayuda a la rama judicial para descongestionar los centros penitenciarios Nosotros lo que le hemos manifestado a los señores jueces, a los señores magistrados es que el Instituto Nacional Penitenciario es un instituto que va a compasar todo el sistema judicial y por eso las autoridades, los directores, los señores jueces de ejecución de penas, los señores jueces de garantías los señores magistrados han querido unirse realmente para mirar el problema penitenciario en la región y de acuerdo a eso apoyarnos en lo que el instituto requiera con relación a los internos El centro penitenciario y carcelario de Buga no es ajeno a los problemas de hacinamiento El problema de internos aquí en nuestro establecimiento únicamente tenemos un 10% de hacinamiento que relativamente comparado con otros establecimientos de mayor envergadura es poco El general indicó que ha recibido el respaldo de los jueces y magistrados de la región Sobre el tema de hacinamiento en las cárceles estamos primero mirando algunas peticiones que se han hecho a los señores jueces Quiero manifestar que en esta regional tenemos un avance importante por el apoyo de los señores jueces de ejecución de penas y los señores jueces de garantías en las peticiones que se han hecho para conceder las domiciliarias para conceder los beneficios de libertad, para conceder la libertad condicional El oficial también indicó que se realiza un análisis al interior del instituto penitenciario para conocer las fallas que se puedan estar cometiendo y que estén dificultando el trabajo de los jueces Por ejemplo, que la cartilla del interno no esté actualizada, que la petición no llegue a tiempo a los despachos que falte mayor información sobre las horas de redención de pena en trabajo, estudio y enseñanza y mirar dónde estamos fallando nosotros el instituto cuando hacemos las solitudes a los señores jueces para que concedan los beneficios de libertad Dos menores de 10 y 13 años y un joven de 23 resultaron heridos en la noche del jueves luego de que un desconocido les disparara con arma de fuego Las víctimas fueron trasladadas al hospital San José donde se recuperan de las heridas La policía judicial investiga los móviles de este hecho Por otro lado, en el callejón Balboa fueron asesinadas dos personas con arma de fuego Se trata de Uberney Villegas Sánchez de 23 años y Luis Andrés Oquendo Aragón Los jóvenes alcanzaron a ser llevados con vida a un centro asistencial donde fallecieron por la gravedad de las heridas Este hecho también es materia de investigación por parte de las autoridades En otras noticias, la alcaldía de Buga, a través de los recursos del Fondo Cuenta de Seguridad Entregará 16 vehículos a la policía, el ejército y el CTI La entrega se hará oficial este sábado en la estación del ferrocarril Serán 15 motocicletas y un carro los que serán entregados este sábado por parte de la alcaldía A las instituciones del estado que prestan el servicio de seguridad en el municipio Los vehículos se distribuirán así Ocho motos para la policía Cinco motocicletas para el batallón Palacé Y un carro y dos motocicletas para el CTI de la Fiscalía Nosotros en Buga nos hemos caracterizado por apoyar fuertemente, por estar de la mano con nuestra fuerza pública Los consejos de seguridad nos han dado la necesidad de poder establecer una estrategia Para mejorar la logística y la prestación del servicio de nuestra fuerza pública Esos vehículos se entregan gracias a los recursos del Fondo Local para la Seguridad La entrega se hará oficial este sábado en la mañana en la estación del ferrocarril Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga En el Parque Cabal se realizó una campaña para rechazar el anuncio de la Comisión Reguladora de Energía y Gas De cobrar un cargo fijo en el servicio de energía La campaña fue acompañada de una recolección de firmas Los bugueños continúan manifestando su inconformidad por el anuncio de la Comisión Reguladora de Energía y Gas De efectuar un cobro fijo en la tarifa de la energía En ese sentido, hoy se realizó una firmatón en el Parque José María Cabal En la que se recopilaron cerca de 2.000 firmas que serán enviadas al Congreso de la República Estas firmas van a ser llevadas directamente al Congreso de la República A la CREC, que es la Comisión Reguladora de Energía y Gas Y también se le va a llevar al Gobierno Nacional Inclusive al Congreso de la República porque lo que se va a hacer es un gran debate nacional A decir, no, esto era un tapado, esto lo tenían allí oculto Y hoy estamos descubriendo esto y estamos diciendo, no, injustificadamente nos quieren cobrar Y todo a costillas de los colombianos Los líderes de la campaña son simpatizantes del movimiento político Mira Que es precisamente la colectividad del senador Carlos Baena Quien dio a conocer públicamente la iniciativa Debemos de oponernos, porque es un cargo fijo Si hay partes que no están las casas desocupadas Y tienen que pagar lo que no están consumiendo Eso es indebido, que el gobierno mire un poquito más hacia abajo Que no favorezca a las clases altas Ellos han visto y han hecho un estudio que nos va a perjudicar a los ciudadanos del común Entonces de manera que yo apoyo todas estas causas Las personas que se unieron a la campaña con sus firmas Rechazaron la determinación de cobrar un cargo fijo en el servicio de energía Estamos incentivando y motivando a la gente para que salgan aquí al Parque Cabal Hoy estamos en un gran plantón, el próximo 23 también se va a realizar Con el fin de decirle no al cargo fijo, injustificado La campaña de recolección de firmas continuará durante los próximos días en el municipio Magalí Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga Hacemos una pausa para comerciales en CNS Noticias Buga y ya regresamos Clínica Especializada Ciberes Cirugía Plástica y Estética Doctor Adolfo León Fontal Grisales Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Contamos con equipos de última generación Hospitalización Consultorio de Especialistas Salas de Acondicionamiento Estético Certificados por la Secretaría Departamental de Salud La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle Clínica Especializada Cibeles Visítenos en la calle segunda número 1233 PBX 228 0008 Celular 317 392 93 El futuro de la ciudad está al sur Ciudadela del Sur Un nuevo proyecto de vivienda en Buga Con el que se cumplirá el sueño de muchas familias De tener casa propia Ciudadela del Sur Es el macro proyecto comunitario de vivienda Ubicado en un sector rodeado de naturaleza Aire puro y tranquilidad Anímate y haz parte de esta gran familia Informes Carrera 15 784 Teléfono 237 3941 Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Itatepa Establecimiento público de educación superior Aulas con nuevos ambientes de aprendizaje Sales de informática y biblioteca Sala de bilingüismo Más de 30 años de experiencia Carrera 13 calle 26 esquina Teléfono 228 8580 La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica En el centro del Valle ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? OrtoCentro Clínica de ortodoncia lo hace posible Planes de ortodoncia sin cuota inicial Aclaramiento dental Diseño de sonrisa Cirugía oral y máxido facial Implantes dentales Todas las especialidades en odontología Contamos con las últimas técnicas Y los mejores especialistas Afiliación y valoración gratuita Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa OrtoCentro Calle séptima número 832 Telefax 227 6848 en Buga Si tienes un sueño lo puedes alcanzar Con gases de occidente lo puedes lograr Pasito a pasito vamos Puedes tener lo que quieras con el crédito Brilla Brilla de gases de occidente 018-052-8888 Vigilado superservicio Porque pensamos en su salud Vendemos carne de la mejor calidad En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes Variedad en carnes Especialidad en ventas a restaurantes En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes Cuide su corazón Conserve una alimentación saludable Realice 30 minutos de ejercicio al día Di no al tabaco Controle su peso Conozca su tensión arterial Mensaje de la S Hospital Divino Niño De Guadalajara de Buga Hola amigos Les saluda Juan Ricardo Lozano Quiero invitarles Para que colaboren Con el carnes del padre Álvaro Ahí en Palo Blanco El saludo especial Para toda esta comunidad maravillosa Y religiosa Que siempre ha estado apoyando Al padre en su trabajo En la parroquia Un abrazo Y ojalá Dios quiera Que podamos estar En este gran evento Eres joven Quieres verte bien Te gusta sonreír Pactar y cautivar Portoplan es tu amigo Comprende lo que quieres Te da esa sonrisa Para conquistar la vida Portoplan Te hace fácil sonreír Portoplan 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 Vigile su hogar o negocio Desde cualquier parte del mundo A través de internet Con Omega Soluciones Electrónicas Kit de seguridad En promoción Costa de 4 cámaras Día y noche Tipo domo De 420 TBI 24 LED VR De 4 canales Disco duro De 500 GB Y garantía de un año Por defectos de fabricación Por tan solo 1.200.000 pesos Próximamente Sistemas de alarma Con monitoreo personal Omega Soluciones Electrónicas Calle Séptima 885 Teléfono 236 3081 Buga Restaurante El Chuletazo Sabor y tradición Abre sus puertas En la calle Séptima Número 840 Y calle Quinta Número 3 El Chuletazo El Chuletazo El Chuletazo Contra la crisis Mejor negocio Informes en la cámara De comercio De Buga BBX 228 0088 Y 237 1123 Gracias por continuar con nosotros En el Club Guadalajara Toda la capacitación que estamos desarrollando en el Inca Necesitamos tener unos dignatarios Unos presidentes de Junta de Acción Comunal Con conocimiento Con muy buena disposición Con el sentimiento comunal y comunitario Que es el que hace posible que ellos sean la célula de la democracia En nuestro municipio En total se entregaron 56 certificaciones Acreditando de esta forma a 29 presidentes de Acción Comunal De la zona urbana Y 27 de la zona rural Quienes se comprometieron a trabajar por sus comunidades Priorizando algunas necesidades Por su condición de zona de alto riesgo Debido a las inundaciones que hemos venido sufriendo El único proyecto que nosotros visualizamos A sacar es la reubicación Nuestro principal proyecto allá en la piscina Es preservar la ecología Y la cuenca del río Guadalajara de Buga Para mi comunidad tenemos proyectos de alcantarillado Que es la necesidad más urgente Acabar de pavimentar las calles que faltan Y mejorar el estado de las viviendas Yo espero durante mi Como presidente Espero poder llevar a mi vereda Lo más que se pueda de recursos Porque nosotros tenemos muchas necesidades Es de resaltar que este año Fueron conformadas dos nuevas juntas de acción comunal La de la vereda San José del Corregimiento Monterrey Y la del barrio José María Cabal En el centro de la ciudad Tenemos unas bases legales fuertes Para empezar el trabajo comunitario Con ellos para poder concertar El trabajo de acuerdo al plan de desarrollo El alcalde destacó y reconoció la labor Que ejecutan los presidentes Como dignos representantes de la acción comunal Magaly Restrepo Plaza Este domingo Buga será escenario del triatlón departamental Con la Copa Valle de este deporte Más de 160 deportistas se congregarán Para participar de esta copa Que se desarrollará en el Polideportivo del Norte La cuarta Copa Valle de Triatlón Se realizará este domingo en el Complejo Deportivo del Norte Es la primera vez que este escenario es utilizado para un evento como este Queremos promocionar el Complejo Deportivo del Norte Y queremos mostrar todas las partes bonitas que tiene Buga Porque este escenario lo amerita Así logramos primero promocionar el deporte como tal Y segundo pues incentivar a las personas Para que miren y conozcan deportes diferentes Aparte del fútbol Esta copa contará con la participación de 160 deportistas del Valle Y de otros departamentos Va a ser un evento de carácter departamental Pero que vamos a contar con la presencia de deportistas de Bogotá Del Quindío De Rizaralda Del Cauca Y pues como no del departamento del Valle del Cauca En rueda de prensa se entregaron detalles de lo que será este evento Con el que se pretende masificar este deporte en Buga Y lograr tener nuevamente campeones nacionales en triatlón La intención es clasificar con estos dos deportistas bugueños A juegos nacionales que se van a realizar este año 2012 En Santander de Quilichao Y hemos venido cumpliendo cada escalafón como debería de ser Primero juegos deportivos departamentales Ahora estamos pensando en juegos nacionales Y pues ahorita con el evento de la Copa Valle Lograr clasificarme y obtener muy buenos resultados Ese será el primer gran evento que organiza el INDER Bajo la dirección del especialista Héctor Jairo Parra Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga El párroco del barrio Palo Blanco está adelantando la campaña Dona un metro de piso para tu parroquia Esta es una de las muchas actividades que se organizan para continuar con las obras de restauración del templo Demasiado pequeño para la comunidad con el crecimiento que ha tenido en los últimos años La capacidad de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús es para 450 personas Al templo que cuenta hasta con baño público Se le han realizado trabajos de techo, columnas y la ampliación Pero aún se requiere con urgencia el piso Para ello se ha emprendido la campaña Don un metro de piso para la parroquia De la campaña se esperaba al menos una venta de 660 plegables Que era lo del piso Hasta el momento se han logrado poner 180 Han pagado 100, faltan 80 por vender O sea que ha sido un poquito difícil Esta campaña que es Dona un metro de piso por la parroquia Para este fin de semana está programada otra actividad para recoger fondos Y tenemos también el próximo domingo la actividad de la quermés Todo con el objetivo del piso Que tiene un promedio de 40 millones el costo total para el piso del templo Para cumplir con el 100% de la obra de reestructuración del templo Se requieren aproximadamente 300 millones de pesos Yo espero que todos los fieles de esta comunidad Pues con la mano en el corazón y en el bolsillo Digan sí a la colaboración que ya se hizo bastante Falta otro poquito y terminamos ya de estar de pronto molestando Les piden de plata Entre los proyectos para la parroquia Está la construcción de cuatro salones para las reuniones de los grupos juveniles Y de duración y una sala de velación Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga Hacemos una nueva pausa para comerciales Y ya regresamos con más CNC Noticias Buga Créditos es guerra El verdadero almacén de los pensionados Ahora con nueva sede Carrera 11 961 Sigue ofreciendo lo mejor para su hogar Con los mejores precios y facilidades de pago Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social FOPEP Ministerio de Defensa Policía Fiduciaria Previsora Pensionados y activos de la Alcaldía Municipal Créditos es guerra Nueva sede propia Carrera 11 961 Teléfono 236 8420 en Buga En Buga, destino espiritual de América Está Hotel Sebastián Real Cómodas habitaciones múltiples y de pareja Zona Wi-Fi Parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio Recibimos todas las tarjetas de crédito Hotel Sebastián Real en Buga Un verdadero descanso con todas las comodidades Carrera 17 número 413 Si su nariz detecta olor a gas puede ser una fuga Olfatee su seguridad Oiga, mire, vea y afine su olfato El gas natural es seguro Manejelo bien Medicina, quinto semestre Ingeniería telemática, sexto semestre Ingeniería civil octavo semestre Medicina, cuarto semestre Biología, cuarto semestre Y yo, primero de primaria en el Liceo de los Andes Funes Y pronto con la ayuda de mi colegio Estaré consolidando mi proyecto de vida Gracias, Liceo de los Andes 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 Funes Nuevamente nivel muy superior IFEX 2011 Teléfonos 228-6899-228-7187 Liceo de los Andes Funes 45 años educando el futuro de nuestra región En Aguas Fuente de Vida Básica Primaria Nuestro lema Un niño que empuña un instrumento musical Jamás empuñará un arma Es puesto en práctica con la banda de marcha Que ha sido destacada como la mejor del país Formamos al estudiante en derechos humanos Democracia y recreación Amplia sala de sistemas Danzas e inglés Colegio Sonrisitas Nueva Sede Calle Octava 1568 Teléfono 237-0534 en Buga Duerma al menos 7 horas diarias La falta de sueño provoca desconcentración Mayores posibilidades de sufrir problemas digestivos Y aumento de peso Duerma bien Mensaje de la S-Hospital Divino Niño De Guadalajara de Buga Hola amigos, les saluda Juan Ricardo Lozano Quiero invitarles para que colaboren Con el carmes del padre Álvaro Ahí en Palo Blanco El saludo especial para toda esta comunidad maravillosa Y religiosa Que siempre ha estado apoyando al padre En su trabajo en la parroquia Un abrazo Y ojalá Dios quiera que podamos estar en este gran evento Los martes cada 15 días La cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores Es la alternativa para la comercialización de ganado Compre y venda ganado de todas las razas Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana Participe del martillo desde las 4 de la tarde Compra y venda seguro Subasta ganadera de Buga Invita Comité de Ganaderos y Agricultores Supermercado Calima Río Grande Venta por mayor y letal de pescado Mariscos Carne de res y de cerdo Carnes frías Pollo campesino Huevos de la mejor calidad Supermercado Calima Río Grande Grande en tradición y calidad Carrera 12 Calle Octava Esquina Teléfonos 228-0702 227-0432 El patio de mi casa restaurante Comida criolla y a la carta Mega chuleta Costilla ahumada Carne en salsa criolla Encebollado Picada Asados Almuerzo ejecutivo Y el domingo de San Cocho de Gallina Servicio a domicilio Al 228-6696 El patio de mi casa restaurante Calle Cuarta 1735 Avenida de la Basílica Cuando tenga una urgencia Busque al especialista Urgencias Eléctricas Electricidad Comercial y Residencial James Arana Electricista Certificado por Del Conte Y La Exa Urgencias Eléctricas Calle 12 359 Teléfono 227-1504 Celular 310-437-0750 En Buga Modates Las mejores marcas en pantalones Camisas Busos Pijamas Corbatas Billeteras Y mucho más Distribuidores autorizados De Calzado Gambinelli Y Costa Azul Con gran surtido En ropa formal e informal Modates Calle Séptima Número 1280 Gracias por continuar con nosotros El Barrio Aure celebrará Este domingo 19 de agosto 30 años de fundación Una programación artística Cultural y deportiva Se llevará a cabo Este día La idea es que todos los vecinos Del sector Participen de esta celebración El presidente de la Junta de Acción Comunal De Aure Se extiende la invitación La actividad que va a empezar con Alborada La cual va a tener el acompañamiento De la banda La banda marcial del colegio Narciso Cabal Va a haber un desfile en horas de la mañana Ocho de la mañana Ocho de la mañana Que va a contar también con bandas marciales Va a estar el Benemérito Cuerpo de Bomberos de aquí de Uga Va a estar el colegio mayor Van a haber desfile de personalidades allí Dignatarios de la Junta Va a haber un almuerzo Un almuerzo para la comunidad Van a haber juegos autóctonos Encuentros deportivos El festival de la mascota Lo vamos a realizar allí también En nuestra comunidad Vamos a... Tengo una variedad de programación artística Ahora llegan horas y el Bedoya Con su habitual sección Aquí entre nos Hola, bienvenidos aquí entre nos Le recuerdo mi correo Nordave5 arroba home mail punto con Escríbanos y aquí tendrá cabida Oiga, aquí entre nos Seguimos con esa inseguridad tan bárbara en esta ciudad Y lo que nos preocupa Yo creo que a todos nos tiene que preocupar Es que se involucran menores de edad En diferentes partes de la ciudad Oiga, está así En menos de un mes Van siete menores de edad Heridos Así que hay que pellizcarse un poquito Y yo creo que Lo que se tocó por encimita De un posible toque de queda Hay que mirarlo más detalladamente Porque sinceramente Los menores de edad son los que están Llevando en este momento del bulto Como decimos aquí, señores Cambiemos de tema Y hablemos de El batallón Palacé No sabemos Al parecer A raíz de los atentados O de lo que le pasó A la hidroeléctrica De Alto y Bajo Tuluá Parece Le costó la salida Al comandante Del batallón Palacé Y ya hay nuevo comandante El señor Marco Antonio Castillo Pero bueno Que haya nuevo comandante Que apenas duró tres meses Pues Pero señores Yo no sé qué pasa Con la jefatura de prensa Del batallón Porque ahora les dio Adivinen qué Aquí entre nos Dice que mandar Invitaciones A través de Blackberry Así que si usted no tiene Blackberry Pues señor periodista Se fregó Porque no lo invitan A nada del batallón Porque usted no tiene PIN Entonces no tiene derecho Señores hay que ponerle cuidado A esto Es verdad que la tecnología Se ha tomado A todas Todas las entidades Pero también hay correos Hay teléfonos Así que Miremos a ver Y qué pasa Porque la posesión Estuvo falta De los periodistas de UGA Porque sencillamente Solo invitaron A los que tienen Blackberry Señores Cambiemos de tema Aquí entre nos Los que están felices Y contentos Son los Dignatarios De la Junta de Acción Comunal Porque ya por fin Les dieron la acreditación Hubo una ceremonia Sencilla Pero muy llena De emotividad Para que ellos Tuvieran la acreditación Ahora Señores A trabajar Por su comunidad Aquí entre nos Y Se viene la fiesta Este puente Que viene Tiene fiestas Guacarida Arie Mediacanoa Bueno Diferentes municipios Del Valle del Cauca Están de fiesta Este fin de semana Así que Esperamos que Se diviertan Pero sanamente Vamos a visitar Los diferentes municipios Para Estar En las fiestas De ellos Y por último Felicitamos al barrio Aures También está de cumpleaños Este fin de semana Aures 30 años Está cumpliendo el barrio Aures Uno de los más jóvenes De la ciudad Así que Felicitaciones a la Junta de Acción Comunal A la gente que tiene que ver con Aures Y que la programación Está genial Señores Y permítame Felicitar a Karina Maso Se va A matrimoniar Este fin de semana Karina Maso Una Ex compañera Muy querida Así que Karinita Le estamos deseando Muchas felicitaciones Se va a vivir a Bogotá Que Dios la bendiga Y que ese matrimonio Sea muy fructífero Yo me despido Recordándoles que Mi correo es Nordab5 Arroba Homemade Punto con Escríbanos Y aquí Tendrá cabida Chao Chao Hasta aquí la presente emisión De CNS Noticias Buga Recuerde que si usted Se perdió algún detalle De esta emisión Puede ver la repetición A través de su canal local A las 10 de la noche 6 de la mañana Y 1 y 30 de la tarde Y a cualquier hora Y en cualquier parte del mundo A través de la página www.bugavision.com Hasta la próxima emisión Música 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 Música